Buenos días, tome asiento, ya están los resultados de su dolor de pecho. Tiene usted una cardiopatía por sentimiento, le han partido el corazón, lo siento. Yo le recomiendo como doctor que se esmere más en el sexo que en el amor. Que ante las instrucciones de este medicamento y no consulte al farmacéutico. Si la patata le ha dejado de latir, empiece a tomar de esa mortil una fórmula basada en alcohol y chocolate. Bares, Netflix, deporte y viajes, comerse el mundo con amigos y familia. Beberse todo lo malo, darle duro a la carpintería. Que como ya sabrá, un clavo saca otro clavo. La única verdad es que solo hay un modo, dejar que el tiempo lo cure todo. No es más rico el que más tiene, es el que menos necesita. Una novia dura un tiempo y una ex toda la vida. Si la patata le ha dejado de latir, empiece a tomar de esa mortil una fórmula basada en alcohol y chocolate. Bares, Netflix, deporte y viajes. Comerse el mundo con amigos y familia. Beberse todo lo malo, darle duro a la carpintería. Que como ya sabrá, un clavo saca otro clavo. Le darán consejos, no le van a gustar. Como por ejemplo que hay más peces en el bar. Vaya de cara y no de la espalda. Evite mirar su perfil, es una trampa. Puede notar efectos secundarios, euforia paradójica que levanta el ánimo. Si tiene otra recaída y no es feliz, tome otra dosis de desamortil. Si la patata le ha dejado de latir, empiece a tomar de esa mortil. Una fórmula basada en alcohol y chocolate. Bares, Netflix, deporte y viajes. Comerse el mundo con amigos y familia. Beberse todo lo malo, darle duro a la carpintería. Que como ya sabrá, un clavo saca otro clavo. Un clavo saca otro clavo. Beberse todo lo malo. Un clavo saca otro clavo. No escuche a Alex Subago.